Y Kratos se lanzó al vacío, desde la montaña más alta de toda Grecia. Y mientras caía, recordó como todos dieron a like a este vídeo, se suscribieron y activaron la campanita de notificaciones para que el espartano matara a su mujer y su hija, cumpliendo así la voluntad de los dioses y sellando su destino. Lo que no sabía Kratos es que ese destino era encontrar 30 detalles alucinantes de God of War. Justo después de decir, los dioses del Olimpo me han abandonado, en la intro del comienzo del juego escuchamos un coro de voces en griego que repite las palabras Kratos y Zanatos. Zanatos significa en griego muerte, en concreto, designa al dios de la muerte Zanatos. Zanatos era el hijo de Erebo y Nichte, hermano gemelo de Hypnos, dios del sueño, y era la personificación de la muerte. Estas palabras son en sí un spoiler de la muerte de Kratos, aunque lo curioso es que Zanatos recogía un mechón de cabello de cada fallecido y se lo ofrecía al dios Hades para luego llevar sus cuerpos al inframundo, aunque a Kratos no se le puede quitar ningún mechón de pelo. Podemos saltarnos el combate contra la primera hidra si en lugar de abrir el primer cofre nos quedamos sobre él. Si esperamos entonces y hacemos que una de las arpías se quede al otro lado de la cubierta encima de nosotros, será el momento en que podamos saltar, encadenar un par de golpes y tratar de usar el ataque de agarre para cogerla. Es entonces cuando apareceremos en la cubierta superior saltándonos este combate. Kratos sonríe por primera vez cuando se le ocurre una genial idea sobre cómo acabar con un guerrero no muerto y progresar en su aventura. Y es que ver sonreír a Kratos nunca es buena señal. No es necesario empujar la caja hasta el otro lado para subir a través del muro de arqueros en el barco. Tan solo debemos pulsar triángulo para elevarnos con el ataque fuerte cuadrado en el último frame de altura y machacar el botón de la X para que Kratos logre agarrarse al borde y así subir. No es muy complicado y es muy útil, sobre todo porque nos ahorra tener que empujar la caja para continuar. Si en el templo del oráculo en el exterior vamos a la esquina superior izquierda, trepamos el muro y junto al cofre donde aparece haber mosca revoloteando sobre un excremento, pulsamos R2, activaremos un easter egg. Pero debemos ir rápido al montón de tierra y en lo alto pulsar R2 de nuevo. Finalmente, entre las dos antorchas del comienzo del puente, pulsaremos R2 para que en el cielo aparezca un mensaje que dice, ríndete Kratos. Ante las puertas de Atenas, cuando llegamos en el barco, si justo cuando está acabando la cinemática logramos agarrarnos a la escotilla de la cubierta y cargar partida rápido desde el último punto de guardado, apareceremos debajo del navío. Si continuamos el camino hasta donde podamos y logramos salirnos del agua y volver a entrar, Kratos buceará. Después volvemos bajo el barco y salimos a la superficie donde Kratos continuará nadando por el aire. El tutorial del juego originalmente iba a ser nuestra llegada en barco a Atenas y debíamos acabar con 30 esqueletos para poder seguir avanzando. Este nivel posee ese apartado gráfico porque el juego aún se encontraba en fase temprana de desarrollo. El modelo de Kratos ni siquiera es el final y lo podemos encontrar en el panteón de personajes una vez nos pasemos el juego. El objetivo de este nivel era familiarizarnos con el combate y el plataformeo de God of War, aunque finalmente fue descartado. Cuando conseguimos la cabeza de Medusa, deberemos enfrentarnos a uno de los primeros retos del juego, que es petrificar a tres minotauros. Sin embargo, podemos saltarnos este enfrentamiento si trepamos usando el método del ataque fuerte y el salto para agarrarnos a la puerta y continuar escalando con X hasta salir por el techo de la sala, donde podremos seguir avanzando y caer por detrás de esa misma puerta y saltarnos este combate. En la tumba del arquitecto, si vamos de izquierda a derecha examinando los pergaminos, veremos que se tratan de diseños conceptuales originales de niveles y personajes del juego repartidos por toda esta sala, revelando la cantidad de esfuerzo y talento que se invirtió para el apartado artístico de este juego. Justo antes de llegar hasta la caja de Pandora, en el suelo de la antesala, podemos ver un enorme mural que pasa desapercibido para muchos. Es una pintura que muestra a un guerrero desconocido luchando contra Zeus, y si examinamos el mural, el propio juego nos dice que se trata de un acontecimiento futuro, revelando que un guerrero desafiará y se enfrentará a Zeus. Lo que no sabe Kratos es que será él mismo. Si destrozamos las estatuas de Ares y la del Minotauro en la Sala del Trono, aparecerá un mensaje secreto codificado como una serie de números. Esto requerirá algo de paciencia, ya que destruir ambas estatuas nos llevará cientos de golpes. El código numérico es en realidad un número de teléfono que aún a día de hoy sigue funcionando, y en el que Kratos nos felicitará por haber contactado con él, para luego ser interrumpido En el desafío de Poseidón del Templo de Pandora, en la versión americana en lugar de un guerrero no muerto, hay un soldado espartano vivo, donde Kratos debe sacrificarlo y quemarlo para continuar su viaje. Algo que fue cambiado en otras versiones por su violencia y porque cuando empujamos al soldado puesta arriba, éste nos suplicará por su vida. Mientras que en las demás versiones es aplastado en lugar de ser quemado vivo. Es el único juego de la franquicia en el que Kratos no puede devolver proyectiles ni contraatacar, ya que éste no posee aún el Bellocino de Oro, objeto legendario que conseguimos en God of War 2, y que nos permite devolver los golpes y proyectiles enemigos. El Bellocino de Oro es la lana dorada de un carnero de Poseidón, que Hasson y sus Argonautas debían conseguir para lograr que éste ocupara el trono de Yolko en Tesalia. Si nos pasamos el juego en modo Dios, desbloquearemos otro mensaje secreto, en el que Kratos nos daba de nuevo la enhorabuena y nos aseguraba que volvería en una futura secuela del juego. La idea de emplear las alas de Icaro para volar ya se tuvo en el primer juego, y fue un nivel descartado del Templo de Pandora en el que Kratos no solo las usaría para planear, sino para poder volar por todo el mapa, evitando las numerosas trampas. El problema fue la escasez de tiempo y de recursos para poder mover todas esas trampas de ese nivel, y lograr mover a Kratos con fluidez. Un nivel que David Jaffe siempre ha lamentado no haber incluido, ya que era su favorito y quería que fuera el de todos. Aunque las alas de Icaro llegaron finalmente en el segundo juego. Alas que deben su nombre a Icaro, hijo de Dédalo, el inventor, quien diseñó estas alas para escapar del laberinto de Creta junto con su hijo, quien voló demasiado cerca del sol, derritiéndose así la cera de las plumas que había en las alas, haciéndolo caer irremediablemente al vacío y matándolo. Hay un punto exacto en una pared del desierto en el que si pulsamos R1 y X, atravesaremos el suelo, aterrizando en otra parte del juego posterior, que nos permitirá saltarnos gran parte del nivel y nos ahorrará mucho tiempo. El nombre de Kratos proviene del griego Kratos y significa fuerza o poder. En la mitología griega era la personificación de la fuerza y el hijo del titán Palas y Stigia. Este participó en la lucha contra los gigantes y en la lucha contra los titanes. Además, ayudó a Hefesto y a Bia a encadenar y cegar a Prometeo, cuando este robó el fuego de los dioses para dárselo a los mortales. En el templo del oráculo, si dejamos atraparlas a dos arpías tras cada una de las estatuas de la sala, al acabar con ellas se buguearán y pillarán en el espacio que existe entre la estatua y la pared, generando orbes rojos de forma continua e infinita. Cuando luchamos contra el Minotauros y nos damos prisa al activar la palanca por primera vez antes de que se acerque, si pulsamos R2 justo cuando la estaca en llamas impacta contra la puerta, este boss se bugueará y nos permitirá activar la estaca durante la cinemática, por lo que podremos quitarle la armadura al completo en tan solo unos segundos. Acabar con él es ya cosa nuestra. Originalmente, en el juego íbamos a ser nosotros mismos quienes treparamos por cronos hasta llegar al templo de Pandora mientras el titán nos ponía todo tipo de trabas y hacía llover rocas sobre nuestras cabezas. Algo demasiado ambicioso para la época y que habría llevado demasiado tiempo, por lo que fue solucionado finalmente con una cinemática. Cuando conseguimos la espada de Artemisa, si combinamos sus ataques con la cabeza de Medusa, podremos elevarnos en el aire de forma indefinida si combinamos ambas pulsando círculo, cuadrado y L2. Este truco es bastante útil para evitar combates o peleas como las de este miniboss, permitiéndonos saltar simplemente por el otro lado de la barrera invisible que no desaparecerá hasta que le derrotemos. Originalmente, este primer juego no iba a ser protagonizado por Kratos, ni tan siquiera se iba a llamar God of War. De hecho, el proyecto estaba siendo principalmente influenciado por la película Gladiator y el protagonista se iba a llamar Dominus en lugar de Kratos y el juego Dark Odyssey en lugar de God of War. También se barajó la posibilidad de que el protagonista del juego fuera con un cachorro a sus espaldas, que se transformaría en Cerbero y nos ayudaría en los combates, algo que fue tomado directamente del manga El Lobo Solitario y su Cachorro. La cantidad de cofres escondidos a lo largo del juego es más que abrumadora. Y es que os garantizo que incluso aunque nos hayamos pasado el juego decenas de veces, siempre hay algún cofre oculto que nunca hemos llegado a descubrir, escondido tras alguna pared o tras un salto que parecía imposible. El primer diseño que se conoce de Kratos y el boceto que nos dio a conocer al fantasma de Esparta junto con sus espadas del caos fue realizado por Charlie Wynn, que llevaba meses frustrado con el aspecto del protagonista. El artista se encontraba comiendo en un restaurante de comida rápida cuando sintió la imperiosa necesidad de dibujar sobre las servilletas cuando le sobrevino la inspiración. Fue entonces cuando Kratos nació con sus dos espadas del caos, a modo de látigo de cadenas, sobre una servilleta llena de grasa. El templo de Pandora iba a contar con un enorme laberinto cambiante, en el que deberíamos esperar a que todo el laberinto ascendiera para poder ver el camino a seguir. Este estaría plagado de trampa y necesitaríamos memorizar el recorrido, pero a los propios desarrolladores les pareció tan tedioso y aburrido este nivel que finalmente fue descartado. Si completábamos los dificilísimos desafíos de los dioses, podíamos llegar a desbloquear hasta cinco trajes secretos de Kratos, cada uno con sus respectivas bonificaciones de daño y orbes. ¿Y qué eran? El de chef de cocina, el de buceador, el de ejecutivo, el de vaca lechera y la armadura de Ares. En el panteón de personajes podemos encontrar varios diseños desechados de Kratos, pero hay uno que destaca por encima de todos los demás, el del Kratos azul. Y es que el color del traje y sus icónicos tatuajes casi acaba siendo este, en lugar del color rojo sangre que tanto lo distingue. Obviamente fue cambiado a rojo porque era el color que mejor reflejaba la naturaleza violenta del personaje. El nivel de plataformas más difícil de God of War finalmente no fue incluido en el juego final. Este consistía en una plataforma que atravesaba el exterior del templo de Pandora y a la que debíamos subirnos para evitar ser alcanzados por una tormenta de arena. La dificultad residía en que no podíamos estar en la plataforma siempre, sino que deberíamos adelantarnos a ella para poder caer en el momento justo y salvarnos. Lo realmente complicado era lidiar con los enemigos, las trampas y los segundos que apenas nos quedaban para la próxima tormenta de arena, mientras evitábamos caer al vacío. Y es que cualquier error podría haber sido fatal, aunque precisamente fue la falta de tiempo de nuevo la que nos privó de la inclusión de este nivel en el juego. Tras acabar con Ares, antes de nuestro ascenso al Olimpo, si nos desviamos a la izquierda, podremos saltar a un acceso oculto desde el que podremos ver la espada de los dioses con la que Kratos quita la vida al dios Ares, clavada en el océano y sobre la que aún corre la sangre del ya fallecido dios de la guerra, demostrando que los dioses también pueden sangrar. Hay varios enemigos y bosses que fueron descartados. El primero de ellos era un enemigo menor, un tipo de arpía conocida como la arpía no muerta. Una arpía decrépita y esquelética, cuyo cuerpo estaba en un avanzado estado de putrefacción, pero que no se incluyó porque ya había demasiadas arpías en el juego. Se pensó incluir a Pélope como un boss, un personaje de la mitología griega que era hijo de Tántalo y Dione, la hija de Atlas, es decir, que Pélope es el nieto de Atlas. Se realizaron varios diseños conceptuales del personaje, pero finalmente fue descartado por el escaso peso que éste tenía en comparación a otras grandes deidades y seres mitológicos que no podían faltar en el juego. La arpía reina es el jefe que iba a custodiar la caja de Pandora en el templo. Incluso contaba con una sala donde combatiríamos contra ella, dividida en dos niveles, superior e inferior, donde encontraríamos los huevos de la arpía que deberíamos destruir para atraerla hasta nosotros y combatir contra ella. Una pena que no hayamos conocido a este boss, pues sus diseños conceptuales eran realmente prometedores. Que quizás el dato más curioso de todos sea que en todo el juego, pese a su brutalidad, no hay ni una sola palabra malsonante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para sentarte en el trono de Ares y reclamar el Olimpo con una segunda entrega de detalles de la secuela de God of War. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! Gracias.